Y de Tecama nos vamos a Tlanepantla. El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia la cual fue transmitida en vivo a través de redes sociales del gobierno de Tlanepantla y no contó con público en la plaza cívica doctor Gustavo Vázprada para evitar la propagación del COVID-19. Cerca de las 11 de la noche el alcalde salió de su oficina acompañado por el secretario del ayuntamiento Miguel Ángel Bravo y el comisario general de seguridad pública César Dorante Rodríguez para recibir la bandera nacional de la escolta del aeróbico cuerpo de bomberos de Tlanepantla. En el salón principal del Palacio Municipal Raciel Pérez Cruz expresó mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria y libertad así como toda la arenga que finalmente se transmite en esta importante festividad. El presidente municipal hizo sonar la campana de Palacio Municipal para después sondear la enseña patria mientras se escuchaba el himno nacional mexicano para concluir el acto protocolario devolvió la bandera a la escolta de bomberos. La transmisión finalizó con un importante espectáculo de luces con música de mariachi en el municipio de Tlanepantla. mexicanos mexicanos viva los héroes que nos dieron patria y libertad viva hidalgo viva yende viva el viva viva morelos viva doña josefa ortiz de dominguez viva clalepantla de baz viva méxico viva méxico viva méxico viva yo ¡Suscríbete al canal!